¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos al episodio número 164 de La Coturrisa. Ya extrañamos el chingado set. Eso. Ya. Nada más fresco para un episodio de miércoles que grabarlo el mismo perro día que está saliendo para ustedes. Hoy, Día de las Madres, felicidades. Sí, excepto a nuestras mamás que por grabar no estamos. Pero ya vamos para allá. Ya casi llegamos, hombre. Y no crean que por eso vamos a darles un episodio de baja calidad ni corriendo. Va a ser cagadísimo. No, no, no. O dejo de llamarme Javier. Ya se les dijo. Llego hasta la noche. Por si las buscas. Porque si sí está muy malo, sí me tendría que dejar de llamarme José Luis. Imagínate, güey, que la siguiente semana empezamos el episodio de... ¿Cómo estás, Mario? Eh, cuéntame. Triste de que te dejaste de llamar José Luis. Bueno, que igual serías es lobo, güey, porque es lobo está pedido. La gente se sacó mucho de pedo de que mi mamá me dice José. Sí. No me va a decir es lobo. Está cagado. Yo justo tengo a otro amigo de la prepa al que le decimos por su apellido. Ramos. Y sorprendentemente es su mamá. ¿Se llama Domingo? No. Domingo de Ramos. No, se llama Entregando. Y cagado porque con él sí pasó que su mamá le dice Ramos. O sea, llegó un punto en el que ya como todos le decimos Ramos, ya está su mamá. Sí. Aunque es por apellido. Ramos. Sí. Ramos, ven para acá. Sí. Sí ha pasado. Yo tenía varios amigos que también eran así. A ti, pero sí. José te dice tu mamá, te dice Charín, te dice José. Ahí te va mi sucesión, mi progresión de apodos. Ajá. En el kinder me decían, ya no te agarres el pito. Ajá. Ajá. ¿Pivotes? ¿El pivote? En primaria me decían José, todo el mundo. Y en la secundaria me empezaron a decir, Jos. Jos. Que ese no me encantaba. Es que ese suena muy mi rey. Sí. Muy bien. Era muy mi rey. Estamos con Jos, güey. Por la escuela en la que estaba suena más a vocalista de banda de Darketo, güey. Como de emo. Es que yo lo escucho Jos, güey. Dile a Jos, güey. Y aparte yo me un perro que se llamaba Jos. Ok. Y entonces se nos hacía cagado porque suena como mi rey. Sí, ese no me encantaba. Todavía de repente es algunas personas con las que de repente platico en la secundaria. Jos, qué chido. Ese es mi Jos. Sí. Es que yo ya lo escucho como que te lo está diciendo mi rey. No, mi escuela de todo menos mi rey. ¿Cuál? ¿La de Veracruz o la de acá? No, la de acá. Es que también imaginártelo. Ya lo pintaron, ya me mandaron fotos. Se ve muy bonito. Imaginártelo dicho por un veracruzano también está cagado, güey. En Veracruz sí sonábamos muy fresas. De por sí sonábamos fresas, ¿no? ¿Cómo te decían allá? ¿A quién queríamos engañar? Allá en Veracruz me decían el ruso. Ah, claro. El ruso. De ahí viene el ruso. Ese sí ya me llamaron. ¡Eh, ruso! No nos vamos a preocupar en pronunciar Golomovsky. Te vamos a decir ruso a la verga. Y luego el slow-up en el stand-up. Sí. Sí. Y es el que más me gusta, la neta. Pues es que tiene... Aparte es inconfundible. Te imaginas como un oso, ¿no? Es inconfundible. Eso es lo que creo que está padre de que hayas escogido tu apellido como nombre artístico. Porque además es un apellido raro. Sí. Porque es inconfundible, güey. No van a decir, ¿cuál es Lobotsky? ¿Sabes? O sea, no te van a decir como, ¿Pepe Slobotsky? ¿Cuál, el financiero o el comediante? Sí. Sí, o sea, creo que ya con que digas es lobo en una conversación, si alguien de la conversación te conoce, dice, ¡ah, claro, es lobo! Sí. O sea, ¿sabes? No están dudando. Sí. ¿José Luis? Ajá, exacto. Bueno, ¿cuánta gente no sabe que te llamas José Luis? Un chingo. Los cotorros saben que te llamas José Luis, pero... Los cotorros muchas veces me dicen eslobi. ¿Sí? Sí. Ay, eslobi es tierno. 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 Sí, claro que sí. Qué tierno. A ver, estiradelo. Qué tierno. Pero sí, hoy traemos un estudio fresquecito desde el set. Así es. Convocamos anecdotario abierto, más bien un confesionario. Un episodio más bien, ¿no? Un estudio. ¿Dije un estudio? Sí. Fíjate. Pero de volante. Nada más para que la gente no vaya a esperar un estudio. No, gracias. Este va a ser episodio. Gracias por avisarme. No, hoy grabamos un episodio. En el estudio. Es que pienso tan rápido que me tropiezo. Ajá, te adelantas. Soy como el asesino. No, 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 güey. Todo el tiempo con palabras, palabras. Nada más que el asesino no se equivoca. Bueno, por algo es el asesino. Un saludo al Mau. Güey. Cada día que pasas. Al Mau y al Lobo, güey. No mames, no mames cómo los amo, güey. Loquillo también. Qué puta maravilla de cabrón, güey. Qué impresión. Sigo pensando y siempre pensaré. Y Ricardo, igual. Qué cabronada hacen. Sí. ¿Puedes creer que los tuvimos? Tuvimos la fortuna de que dijeran que sí en nuestra posada navideña. Tuvimos un duelo entre asesino y Lobo, estepario navideño. Con props navideños, güey. Increíble. Estaba bien con palabras que les... No, no. No, estuvo cabrón. Una noche jugamos a que éramos la FMS. Y vaya de qué manera, eh. O sea, no ponernos improvisados. Trajimos a Mike Tyson y Mohamed Ali, güey. Exactamente. No agarramos al chicote. A vergasos navideños. Ese está disponible en el exclusivo. En el exclusivo. Si nunca se dieron una vuelta a ver lo que eran nuestros lives en pandemia cuando no habían shows, eso era lo que había. Que por cierto, justo hablando del exclusivo, ya por fin, gracias a Dios, YouTube nos brindó de las herramientas necesarias para que el exclusivo quede todavía muchísimo más cabrón, bien trazado. Se viene un cambio del exclusivo radical. Pero ya para cuando están viendo este episodio, ¿ya pasó? No, no, no. A ver, le estamos contando que va a pasar. A ver, le estamos contando. No, a los que están ahorita suscritos y todo, todo sigue igualito. Pero se viene un cambio radical chingón. Yo vi a Jerry con su cara de, eh, pero todavía no es tan listo, eh. Venga, 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 no, 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 corta, 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 no, no. Justo, justo. Ahorita sigue iguales, ¿no? Yo estoy así. Debes a futuro. Debes a futuro. Próximamente. Este 2022. No, se viene en un futuro, en un futuro cercano. Se viene una reestructuración del exclusivo. Sí. Muy pasada de ver. Para ya no jugarle a tanto desmadre con los distintos niveles y demás. Se va a unificar y van a tener dos, tres videos a la semana extras por ahí, más los demás beneficios que tiene la membresía. Más los 250 mil horas que ya hay de exclusivo, que la verdad está bien reata. Pero suficientes comerciales. Ya, se acabó con esto. Ya estuvo. A la verga. Hay que entretener a esta gente que no quiere estar con sus mamás en este momento. Mi jefa está en prisión, güey. Estaba un lamento, ¿no? Si su mamá está en prisión hoy. Sí. Qué triste. A menos de que se haya pasado de verga también. Sí, exacto. Si es la mataviejita, que chingue su madre, la señora, ¿no? A menos de que salga libre. A menos de que salga libre. Ah, sí, ¿no? Sí, saliste. Ey, oye, todos cometen errores. Esa señora sí privó a muchos de festejar este día, güey. Exactamente. Diche señora mierda. Sí, porque todo depende de cómo lo veas. O sea, puede ser mataviejitas o puede ser la matamamás, la matabuelitas, güey. Exacto. Suena mucho más feo. La mataseñora que era súper agradable, que me platicaban en súper. Exacto. La mataseñora que me pone inyecciones cuando necesito ponerme una inyección. O sea, también depende bajo... La mataseñora que me da caramelos cuando me meto al banco. Exactamente. Si le pones cara a esa viejita, eres todavía más mierda. Púdrete ahí. ¿Qué haces que si era bien fan de la cotorrisa y lo estaba viendo ahorita en su celda? Pues no me gusta que seas fan. Sí ríete, igual lo necesitas. Pero qué mierda de persona. ¿Quién te decepcionaría enterarte que es fan de la cotorrisa? Así, no, como que entretengo yo a esta persona. Decepción, decepción. Sí. Hay alguien que dirías, ay, qué feo que yo entretengo a esta persona. Pues yo creo que sí secuestradores, ¿no? Sí está gacho. Sí, ¿no? A menos de que se lo estén poniendo a las personas que están ahí. Para que se sientan un poquito más tranquilos. Para que los días pasen más rápido. Si nos estás escuchando a persona secuestrada, tranquila. Tranquilo. Tranquilo. Oye, pero el secuestrado es súper fan de la hora feliz y nos odia, ¿no? ¡No, ya! ¡Mátenme de una mejor! ¡Mejor ya, mátenme! Es pitereño, ¿no? ¡No, es lo peor que me pueden hacer! ¡No, una cosa es el secuestro y otra cosa es la mierda que me están poniendo! Un saludo a los pitereños. Justo hablábamos con el diablito en la historia final. Si alguien sabe trolear, son esos putos, güey. La verdad, mis respetos. Lo digo de verdad de corazón. Lo digo de corazón. Sí, lo decimos con el diablito. Son cabrones para trolear, güey. Se nos salieron de control. Y hasta a mí me dan miedo, amigo. Yo por eso, mira, yo nada más le digo al Mau, tírenme buena onda, por favor. Como le digo, ni estoy en los episodios, se me voltean. Se me voltean. Tal cual. Un saludo. A todos. Un saludo. No, porque lo saben hacer. Fuera de mamada, lo saben hacer. O sea, cuando cae a uno, es culero. Pero ahí es donde te das cuenta que sí lo saben. Lo juegan en la línea de... Para quien lo vea, está cagado. Así es. Para los que no entienden de qué están hablando, hay un programa que se llama El show de Don Peter. Y su fandom tiene mucha fama de ir a... ¡Ya llegué! ¡Chequen esto! Sí, exactamente. Pero muy bien, la neta. Ese es el contexto. Pero en fin, ¿a qué íbamos? No sé. ¿Qué te parece si arrancamos con... El anecdotario. Venga. Para este... Cuéntales, es lo... ¿Y de qué convocamos el anecdotario? Convocamos un anecdotario abierto donde tú dijeras mi confesión más cabrón, a la que yo considero la más ojete. Obviamente llegaron menos. Sí. Porque son pocos los que se animan a que todo el mundo los lea. Así es. Porque no nos íbamos a poner a buscar en mensajes privados de Instagram. No iba a suceder. Pero eso también nos ayuda. No tenemos becarios todavía. Eso también deberíamos de... De la vez arrancamos con el anecdotario. Arranquemos. Esta nos la manda nada más y nada menos que Anónimo. Ok, porque sí, acuérdate que es confesionario. Sí, y la titula Los Chones de Araceli. Ok. Confieso que trabajaba de ballet parking en mis 17s, en un teatro de la CDMX. Y alguna ocasión me tocó recibirle el coche a Sebastián Rulli y a Araceli Arámbula. ¡Ay, se está buenísimo! Ok. A lo que me ofrecía lavarles su camioneta y accedieron. A lo que al limpiarla me encontré unos chones que obviamente eran de Araceli y me los tumbé. ¡No! Verga, si estás asqueroso, güey. Pues güey, o sea, si eres Araceli Arámbula, dejas tus calzones en el coche y se lo dejas a un ballet parking pensando que no los va a oler. Aunque dejes un Rolex ahí, agarra los calzones. Güey, a ver, exactamente, exactamente. Tú eres un ballet parking, recibes un coche, se baja Araceli Arámbula. Ves un calzón, ves un reloj. ¿Qué haces? Siendo muy, muy honesto, me acerco al calzón. Sí, porque además, yo creo que te metes en más problemas por el reloj que por el calzón, porque el calzón todavía está, diría, según yo recuerdo que lo había... Sí, sí, me quité el calzón. Bueno, ahorita checamos llegando. El reloj sí va a estar, Sebastián. ¿Dónde está mi reloj? Sí. A ver, no, yo dejé mi reloj. Era un cartier, no se pudo haber perdido, por Dios. Exactamente. En cambio, estos se van a su casa pensando, no, pues ya no sé dónde lo dejé, sin saber. Estaba por ahí un ballet parking, y moneándose con los calzones de Araceli. Qué güey, capaz el pendejo sí cree que eran de Araceli, nada más Araceli se los regaló un fan como a nosotros, güey, y ahí lo aventó. Y está oliendo la cola de alguien más. Sí, que es de una amiga que se zurró, ¿no? Sí. Ay, gracias, Araceli, me hiciste un parado. Ay, no, gracias por esconderlo. No sabía dónde ponerlo. A señorita Araceli, güey, de Wimbled. Lo que sería gran justicia, o sea, más bien como justicia divina, sería que esos calzones no fueran de Araceli Arámbula, que hubieran sido así. Sí, quiero pensar que sí. Que por alguna... Dios así juega. Ajá, que por alguna extraña razón, el chofer traía esos calzones, este, y se los quitó antes de que entraran al coche Sebastián. O Sebastián estaba por llegar a un llamado, güey, donde, o una prueba, donde le pedían que interpretara a una señora. Ándale. Y se estaba probando las tangas. Y oliste los huevos de Sebastián Rulli. Imagínate. Que tampoco han de haber olido a nada mal, nada mal. También, por lo menos, o sea, si vas a decir que le oliste los huevos a alguien, no está mal que sea Sebastián Rulli. A mí me ponen a escoger entre muchos huevos, el de Sebastián Rulli. Es más, Sebastián Rulli, cualquiera de mis amigos. Sebastián Rulli, güey. Sebastián Rulli, güey. Iván, Iván, te amo, pero se los voy a oler a Sebastián. Exactamente. Ok. Yo te tengo otra. Esta la manda sin anónimo. Me animé, me animé a leer antes. Quetzal Quintero, sin anónimo, chinga a su madre. Esta es sabrosa como la de Slobo. Eh, a huevo, quitemos ese cliché de que la tengo chiquita, aunque sí sea cierto. Está bien, la neta yo bien. Yo creo que... Entre más hables de eso, va a haber un momento en el que te vas a tener que sacar y nos vamos a meter en problemas, güey. Se asoma de esta mano. Tantitito. Como una tercera parte de esto. Con todo y huevos es así. Bueno, gracias, gracias. Sí, es sabrosa. Una vez a mi abuela se le ponchó la llanta afuera de mi casa y me pidió de favor que si se le podía cambiar. Así que yo todo meco... Ok. Yo todo meco me puse a cambiar la llanta en lo que mi abuela platicaba con mi mamá. Tomé el gato mecánico para levantar el auto, pero como yo no sabía dónde se ponía el gato, le puse abajo de la lámina del carro. Aquí va, ¿o no va? Está sangrando. Es que lo estaba haciendo como gato mecánico. Miau. Miau. No te viste. Ahí tienen las dos opciones. Ahí está. Por eso es que tenemos a dos pendejos para las pendejadas. Dos caminos muy pendejos. Igual de pendejos. Al levantar el gato, todo el piso se levantó horrible. Literal, el carro tenía una abolladura por dentro. No podías poner los pies porque el piso llegaba casi a la guantera. No mames. Así que me asusté y ya no cambié la llanta. Horas más tarde, mi abuela me preguntó que si se pudo cambiar la llanta y yo le dije que se me olvidó. Y me dijo que iba a llamar a la de la llantera. No pasó mucho tiempo para que se diera cuenta del accidente y de la llantera que le dijo que qué pedo. Es que el pendejo metió el gato, güey, y le pegó a la lámina y salió casi en la guantera. Es que también desde el donde tienes que acomodar el gato, güey. Me cambiás la llanta, abuelita. Me cambiás la llanta, sí, abuelita. Ahora tiene un asiento, pero como de... como sexual. No, le puse un tercer freno. Y mi abuela con cara de qué pedo y se comenzó a pelear con mi mamá porque pensó que según ella lo había hecho. El día anterior mi mamá usó su carro. La pelea se puso muy grave a tal punto de que mi abuela y mi mamá se dejaron de hablar como seis meses. Posdata, hasta la fecha no saben que fui yo. No mames, hijo de perra. Esos son de esos que ojalá y si se entere tu abuelita vea el programa y pueden retomar esa bonita relación que también, también. Si alguien, con todo respeto, mi querido amigazo, si alguien fue tan estúpido, como para no saber dónde fue. Mi querido amigazo. Si alguien fue tan estúpido. Como para no saber... Oye, que son confesiones. ¿Dónde va un gato? Es que ellos saben que estuvo mal. Pero si alguien es un imbécil. En un círculo de confianza, la verdad, dando nuestra opinión. El güey no sube dónde poner un gato. También la abuela, que no mames, manda ese... Evidentemente nada hábil para cambiar una llanta, nieto. ¿A qué cambia una llanta, güey? También tú por quererte ahorrar unos pesos, ve cómo se fue tu coche a la guerra. ¿Pero se lo pidió la abuela o él se ofreció? Sí, la abuela se lo pidió. Ah, ok. No, pues sí. Entonces, es pedo de la abuela también. También. O sea, si tú le piensas... También parece, pinche vieja huevón. No, no sabemos el contexto. No sabemos el contexto. Parece vieja huevón. Hay unos bastantes catológicos. Sí, a ver, güey. Híjole. Es que tiene hasta la foto de una cacota. No, tampoco tanto, güey. No, no más. Por eso nos tiraban los grupos de Facebook, güey. Pinche foto de una mierda. Sí, pero ya subían mojones ahí. Ya son mamás. ¿Ya han cagado, morado? Sí. Digo, nuestro podcast no es analizando sonetos de Sor Juana, pero tampoco te pases de verga. No, a ver, el tema caca es muy cagado. Ya ponernos nosotros a meter fotos al programa. Sí. O sea, vean el mojón de esta persona. Creo que esa es la línea del escatológico. Pensaría yo. Bueno, la nuestra, por lo menos. Por lo menos. Nos pone acá Itzel Mejorado. Sin anónimo a la verga y la titula No te lo tomes. ¿Qué oña? Primera vez. Mi hermana mayor y yo guardamos este secreto por muchos años. Hoy nos causa mucha risa recordarlo. Ahí va. Hace años, cuando mi hermana tenía aproximadamente unos seis y yo cuatro, era muy común bañarnos juntas mientras jugábamos en la tina del baño con los típicos trastes de niñas. En un día de esos... Con los típicos tíos mañosos. No, vamos. En un día de esos, mientras nos bañábamos como de costumbre, jugábamos a la fiesta de té. Yo le ofrezco una taza imaginaria de café, agua de la regadera, a mi hermana, por lo que procede a tomarlo y reírnos. No recuerdo en qué momento me distraje cuando ella me ofrece de regreso otra taza a lo que yo procedo a beberlo. En el momento que lo bebo, veo la cara de mi hermana y me grita ¡No te lo tomes! ¡Es pipí! Pero ya era muy tarde para regresar toda la cantidad de pipí que ya había entrado a mi boca. Ya con los años le pregunté por qué lo hizo y me dijo que la neta no sabe. Un saludo a mi hermana Melisa, que aún de grande sigue haciendo mamadas. Yo una vez sí le meé la cara a Fito, güey, así jugando. No dijiste tan casual, güey. Una vez le meé la cara a Fito, güey. Qué culero tener a un hermano con un podcast, ¿no? O sea, que tú llegues a la oficina bien campante. ¿Qué pasó, mi Fito? ¿Ya viste la caturrisa de ayer, güey? No sabía qué eras de los de Golden Shower. No, a ver, éramos chiquitos. Yo una vez le meé la cara a Fito. Tendríamos 16 y 19. No, no es cierto. No, tendríamos como 4 y 6, güey. Y justamente nos bañaban juntos y estábamos ahí en la tina pendejeando. Y un día se me hizo cagado. Me paré en el borde de la tina. Este güey estaba... Estaba jugando con sus pinches muñequitos que metía. Y yo le digo... Y lo empiezo a mear, güey. Me hiciste recordar que yo también alguna vez meé a un amigo. Sí. No me acuerdo quiénes estábamos. Estábamos como 3, 4 amigos, güey. Pinches nacazos, güey. Era una verga chiquita y estábamos... Güey, ya sabes, primero empieza... O sea, muy como que masculinidad a tope, ¿sabes? Primero empezaron las luchas. A ver quién se tira, a ver quién lucha mejor, a ver... Como que andar de pasaditos, de verga. Uy, te ciscaste, güey. Puñetazo, todo. Este tipo de mamadas. ¿Y qué? ¿8 o 9? Sí, como 12. O sea... Sí, más o menos. Güey, no me acuerdo cómo llegó a eso. Pero ya nada más por hacernos la maldad nos andábamos meando, güey. Así que de repente... Por hacernos la maldad. Sí, güey. ¿Verdad que de repente pasa ahí? Uno se volteaba, así que ya está. Ya, paz, paz. Sí, paz. Y uno se volteaba ahí. ¡Hijo de la verga! Desde afuera, güey. Así... Sí, güey. Un día dices... Sí, no sé, conoce cómo... ¿Ustedes alguna vez mearon a alguien de chiquito? No, güey. No, señor. A mí me meaban. A mí me amaban más que me meen de grande. Ya de grande la cara de gusto. Bueno, entonces no es tan común, ¿verdad? Bueno, de repente haces la maldad. ¿Te llegó a pasar durante el sexo? Que... No. ¡Ay, órale! No, eso. O sea, ya en mi adultez no soy de ese tipo de fetichos. No, 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 no que digas, hazme pipí, pero pues el escuerta es en parte pipí. No es... No es este jugo mágico que está ahí esperando algún día. Sí, sí es. O sea, sí, sí es. Sí, alguna vez sucedió. Sí, sí. Pero sabes a qué juegas, ¿no? Pero es que, ajá, ahí siento que solito tu cerebro dice... Si vas al gocha no te llevas buenos tenis. Es otra cosa. Tal cual. Si vas al gocha no te llevas buenos tenis. Sí, güey, sabes que vas a guerrerear. Que pase lo que tenga que pasar. También por eso se cogen cuelados, ¿no? O sea, para decir ya un regadero así, ya. Sí, también eres el pendejo que no se quita los calcetines. Ya también tu porimé. Sí, tu mamá y su mujer son mis calcetines. Sus Wilson al revés. A ver, ¿dónde está la que sigue? Esta se llama... Déjame ver si es anónimo. Sin anónimo. La vieja del Jim Monster High. Ok. O sea, Facebook no me deja poner José Luis Slobotsky, hijos de su puta madre. Ah, sí, sí. Pero ella puede poner la vieja de Jiminy Monster High, güey. Está cabrón. Yo no puedo poner José Slobo, güey. ¿Por qué? Que porque eso no es un nombre. ¿En serio? Sí, pero la vieja de Jiminy Monster High, sí. José Slobo, no lo has podido poner. No, nunca pude. Tuve que poner otro en mi Facebook personal, que evidentemente no voy a decir ahorita. A ver. Aprovechando el box, síganme en TikTok, cotorros. Ah, con razón. Ok, está bien. Si no está buena, te mochamos. ¿Qué oye, cotorros sabrosos? Sin anónimo, de todos modos, ni me llamo así a juego. Ya empezaste bien, pinche Monster High. Confieso. Confieso que cuando trabajaba de mesera, sushera, a veces era tanto mi estrés. ¿Sushera? O sea, de un sushi, ¿no? Sí, sushera. Ok. Sí. ¿O era sush? No sé. Justo quería estar seguro antes de yo decir alguna pendejada y luego en los comentarios pongan, los pendejos pensaron que hacía sushi. Sí. Que sí nos ha pasado. Hasta ahorita parece que sí. Ajá. A veces era tanto mi estrés que me escapaba al baño a manosearme y ya regresaba toda chida, orgasmeada, a seguir trabajando con mi excelente servicio. No mames, agarraba sushi, güey. Con razón no olía tan fuerte. Claro, después de una buena lavada de manosear. Es que si lo piensas es el lugar ideal para que nadie se dé cuenta. Nadie va a decir, ¿por qué huele a pescado? Oiga, ¿por qué mi sushi huele a panocha? Nunca he comido sushi antes, ¿verdad, caballera? Así huele el sushi. A veces era tanto mi estrés que me escapaba al baño a manosear. Ah, dice, regresaba toda chida, orgasmeada, a seguir trabajando, pero claro, después de una buena lavada de manos hasta con gel antibacterial. Esperemos que así haya sido. Ah, ya estábamos juzgando. Lo más cagado es que era un restaurante de sushi. Lo que sí es que nunca me hubiera yo imaginado, digamos, entrando en un sushito, güey, que cuando ves a la empleada que va al baño, yo uno pensaría, como va a hacer pipí rápido, no te imaginas que adentro del baño del sushito está una de las empleadas así. Que del mostrador para allá nada más el mesero cree que está cortando en chinga cebolla, ¿no? Pero nomás, qué velocidad para picar. No mames, la Monster High. Es el cebollín, obviamente. Lo más cagado es que era un restaurante de sushi. Chances y no me lavaba las manos, de todos modos ni lo notaban. Ah, mira, exactamente. Estamos conectados, Monster High. También me llegué a echar como dos rapidines en los baños del restaurante. No, bueno, también. Mi novio también trabajaba ahí. Bueno, di la sucursal para que no vaya nadie en la perra vida. Pero ya era en el cierre cuando me iba a lavar los baños. Como parte de mis talachas, no me juzguen. No tenía tiempo de coger en otro lado. Ok. Besos en el ancho. Es que te digo que no te imaginas qué ha pasado en el sushi al que vas normalmente. O sea, y no nada más tiene que ser esto de sushi. Obviamente también existe la versión Subway de esto. La versión McDonald's, güey. Sí, claro. La versión lo que tú quieras, güey. En la que tú piensas que, ah, no, se acaban de poner gelesito y no sabes que vienen de en el baño estar así con geles. Si llegas al mostrador de, hay un pelo en mi hamburguesa, joven, el pelo es lo de mí. Hay hasta mecates en su hamburguesa. Sí, no mames. A ver. Por eso no hay como lo que uno se prepara en casa. Ya bien dice mi mamá hoy en su día. ¿Eh? Sí. Sí. A menos de que sea una hamburguesa, esas jamás me gustaron de casa. Nunca. A ningún niño. Mi papá sí hace unas pasadas de verga. A ningún niño los hizo más felices las de casa que las de... Cuando llegabas a esas fiencias infantiles que veías los pinches bollos y el queso y la carne, decías, ah. Puta madre. Me hubieran dicho, me traigo mi Big Mac. Justo, justo, me. Sí es cierto. De morrito, porque aparte eras bien crítico. Dígame. Tiene que te estar invitando. La puta tía está huevona. Llegas buscando las dominators, ¿no? A ver, no están las pistas, pistas, pistas. O sea, lo mejor que te puede pasar es que sea pizzas del Costco, ahí sí ya, o sea, vienes a la fiesta de Ricky Rico. Si trajeron pizzas del Costco, no te pases de verga, es el mejor día de mi puta vida. Ya así ves, dominators, dices, jalo, 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 jalo. ¿Ves hot dogs? Dices, órale, va, todos saben igual. Va, va, va. Todavía están los sandwichitos de triangulitos. A esos yo ya sí le hago como el meme de Ryan Gosling. No, yo sí, yo sí era huevo, que se me pegue media hora el paladar. Cuando veas taquitos así fritos con la chuguita, decías. También, también. Pero sí es muy, muy... La hamburguesa casera no emociona a nadie. Sí, una decepción mayor, la verdad. No emociona a nadie, güey. A nadie. Porque siempre la carne molida no le ponen ganas, porque es para 40 pendejos, lo sabemos. Pero no lo hagas. Lo describiste y me sentí como en Ratatouille, de que, o sea, güey, recordé sentir eso de niño de puta. Y siempre llevaba cuasas la carne con la que esa mamá preparaba, pero la tuya no. Sí, sí, güey. Entonces veías un puto epazoque ahí. Es que sacan el pinche bowl grandote con la carne molida, güey. Es que ya empiezan a poner los bimboyos, güey. Tú vete. Sí, es que la hago con papayajo. No, ya comí, ya comí. No, ya. Ahorita le rombo unos chetos a su hijo. Sí, sí, no. Me espero de piñata, gracias. Y la piñata se rompe y hay fruta. Ya, ya. Ya se agarran a patadas. Bueno, ya, esto es personal, ¿no? Ya se agarran a patadas al niño del cumpleaños. No mames, la mamá de Osmar dio toroncas, güey. Pastel sin gluten, tu puta madre. ¿Cómo ves? ¿Qué no ves mis tetas, cabrón? ¿Crees que me cuido? ¿Panqué de zanahoria? ¿Chingaste a tu verga? Vuelvo a venir a tus putas fiestas. Me va de verga que esté el mago Frank. A ver, a ver. Digamos que vas a hacer así una fiesta para niños con la que tú crees que los niños se van a ir. De no mames el calibre de fiesta, ¿qué tienes que tener en esa fiesta? Cocaína. Si quieres que se vayan así. A ver, yo siendo niño lo que me hubiera gustado. Hamburguesas de McDonald's a lo pendejo. Eso ha sido mi sueño hasta ahorita, güey. Ni siquiera en un camerino me lo han logrado hacer. No, claro que sí, güey. Cada que llegamos al camerino parece que es la fiesta de un niño. Hay cuatro o cinco. Hay McDonald's. Hay pizza. Hay papitas. Hay frescos. Chocolate. Bueno, pero en mi cabeza estaban todas amontonadas como lingotes. Así, un chingo, un chingo, un chingo, un chingo. Dulces a lo pendejo. La piñata igual tiene que traer dulces que no se rompan. Porque una, me voy a descalabrar, señora. Parece mentira que usted es la adulto. Y dos, pues si se rompen ya no saben igual. A mí, a mi parecer, con sobrecarga de pelones pelorrico. Sí. Me parece muy bueno. Y escuincles a lo pendejo. Escuincles. Sí. Panditas. No la llenen de totis porque sabemos que no le invirtieron. No, y sobre... 200 totis ahí. Que no le invirtieron. Caen 400 totis y un sujo. Mejor repártelos así, cuidera. Sí, es cierto. Sí, me voy a... Aparte, los totis... Todos los pisan, güey. Bueno, el 10% sobreviven, güey. Los otros 90 le ve el batazo que le dio en medio al puto toti, güey. ¿Ves? Perfecto, como otros niños tienen sus pies arriba de lo que podía ser una bolsa rescatable. Agarras lo que fue alguna vez un mazapán, güey, así, punto papel hecho cagada con tres gamborimos. Sí, 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 sí. Sí, yo pondría ese tipo de dulces. Más pelón. A mí me gusta mucho el cranky. No sé qué opinas tú. Buenísimo. Cranky me gustan. Cranky buenísimo. Panditas me gustan. Pulparindo, güey. Creo que debe de haber también. Este... Los... Artinlarín a huevo. Yo, yo... El bocadín nunca me lo voy a comer. Nunca. El dubalín, siento, y el nusita... Ese no lo cambio por nada, eh. ¡Ja, ja, 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 ja. Esos no me parecen buen dulce de piñata porque al igual que el tauti no sobrevive. Ya de repente lo ves ahí nada más embarrado. Es perfectamente el embarrado napolitano sobre el pasto o la tierra donde haya caído. Nunca sale uno entero para que te pongas tú ahí con tu palaratita así. No, dubalín mal, mal, eh, dulce para piñata. Ok, ya decidimos qué trae esa piñata. ¿De qué es la piñata? La piñata tiene que ser de Goku. No hay más. No hay más, es Goku. Claro, Goku. Goku, ya en Saiyajin. Nada de pelo negro. Ya en Saiyajin. Ya en Saiyajin. Y que aguante putazos. Ok, ándale dura, dura. Que los niños... Que puedan formarse dos veces los niños. Sí. Porque también nadie piensa en el niño que tiene 11, que todavía le da hueva sentarse con los adultos. Sí. Que ya tiene bigote, pero no se siente orgulloso al respecto. Está tratando de ocultarlo. Le da pena a su bigote. Sí, le da pena a su bigote. Nada más lo ves así en la mesa. ¿Tú no vas a jugar, Lamiro? Ese niño, además, nunca le puede dar un putazo a la piñata. Entonces, a ver, yo no sé... O sea, si hay algún piñatero que nos esté viendo, díganos en dónde venden piñatas que aguanten dos veces a niños formados. Siempre hay siete niños que no le pudieron pegar. Y ya llevan ocho fiestas seguidas en las que no les toca pegarle. Y siempre está el de 14, que no convive para nada, pero sí quiere demostrar que está mamado. Suelta sus putazos en la piñata. Si te creen que la niña, la única niña que además está bonita en esa fiesta, que está ahí, si ve que le pega fuerte a la piñata, va a ser su nueva novia. Uy, si me la chupa Jimena. En su mente de esa manera se la va a ligar, pegándole bien duro a la piñata. Ok, piñata de Goku, muy buenos dulces. ¿Qué vamos a servir de comer? Espérate, no, antes. Te tienen que recibir con un inflable donde te partas tu madre. Ok, alto, alto, alto. Altísimo. Que tú lo veas y digas, me da culo subir. Esos que hay mamás que no dejan que sus hijos se suban porque hubo una en la que hubo uno de esos y un niño se murió. No, que sabes que esa noche un pendejo se va a romper la pierna. Sí, sí. Se sabe, se sabe. Y va a haber una mamá y no te preocupes, Jolis, no te preocupes. Así pasa, así pasa. Sin amarrarlo. Tú ya cállate. Justo así, justo así. No amarrarlo de un lado para por si llega el viento, se caiga. Y ahí está la anécdota. ¿Te acuerdas? Algo así. Aunque sea tantito. Tantito, un rato en el que no lo amarraron, después lo amarran. Pero que se caiga un niño y al primer brazo roto, se amarra. Se suspende todo. Ok, va. Suspende todo para el niño. A la verga de la fiesta. Show de Dragon Ball. ¿Show de Dragon Ball? Se contrata señores que a duras penas han visto un episodio, pero ya compraron la botarga. Vengan, chicos, el baile de Goku. El baile de Goku. Y cómo dice Goku, cómo dice Goku. Y esa vegeta ahí, eres sirena. Entran con la rola del Señor de los Anillos. Y regalan juguetitos de Cars. De Cars. Qué bien. El niño que gane de las actividades se lleva un mate. Sin pintar bien culero. Y ni siquiera es el de Cars. Solo sí es una grúa. Pero el estampado en el que viene engrapado dice Cars. Le pusieron dos de estos stickers en los ojos que se mueven. ¿Cómo que no es mate? Te ganaste un mate, chamaquito. ¿Por qué hablas como Platanito, Chuponcito? ¿No eres Goku? Tú ya aceptas que la batalla final es Goku contra el chavo del ocho. Y atrás está una chava. ¿Quién va a ganar, chicos? ¡Aplausos! Un grito. ¿Quién quiere que gane el chavo? Los niños bien sacados de pedo. Que ves a Sonic y a Calamardo agarrándose a vergas atrás también. Va. Show piratísima. Venga. ¿Pondrías todavía además a un payaso, un mago, ya el show? Yo como niño, ya cuando llegaba el payaso, ya era, ya cállate, porfa. Quiero ir a la inflaude. ¿Magia pondrías? Sí. Pero corto, ¿no? Creo que también cuando el show del mago se tardaba mucho, era como, ya, saca un conejo y a ver, te da, a ver. O sea, ya. También ya cuando quieren hacer cosas de cartas frente a niños, no, señor, estás viendo. No, más o menos es la azúcar que ingerí. Ahorita te quiero meter un putazo. O sea, niños, ¿ustedes pensando en cómo es darle un puñetazo en los huevos al señor? No, más ves como si Inale Lucas, ¿no? ¡Se pincha Arizandi! ¡Se le está ganando! ¡Se le está ganando! ¡Bien trabado! ¡Arizandi! ¡Se pincha Arizandi! Ok, ok. Buena fiesta. Ya, yo ya me la estoy pasando así, joder. ¿Es verdad? Ok, ¿terminan más a Arizandi y al chingar a su madre todos a su casa o todavía hay algo más? No, todavía nos quedamos. Nos quedamos ahí, los más cercanos. Ok. Los que sí somos amigos, amigos, para viborear a los que se acaban de ir. Ah, ok. A los que invitas a abrir tus regalos. Exacto. ¿No? Exacto. Ajá. Para los que sí se los prestan. Sí, si quieren, ajá. Sí. Pero no, ese sí no. Ese sí. Ese no lo abras, por favor. Sí, pero hay un juguete. Por más que compartas con todos. Ese sí nadie lo toca. No, ese es un dildin de mi equipa. No, no, no. Ese no da gafas. No, dildin no es mío. Ese es mi mamá. Dice que está bien chido. Abrimos el Batman. Ajá. Y ya, te quedas con ocho niños. Te vas a dormir. La mejor fiesta de toda la vida. La mejor fiesta de tu vida. Al día siguiente llegas y, güey, no mames, abrí el Batman. No, está pasado de verga. ¿Viste lo de que sí se rompió la rodilla, Felipe? No, mami. Sí. Parece que no va a venir esta semana clases. Justo. Va hasta la siguiente semana con el yeso. Por lo de la fiesta. Estuvo bien verga, güey. Sí. Y que igual se la pasó increíble. A pesar de que se trae este enyesado. Es un cabestrillo. No más tuvo diez minutos en el inflable. Venían de Toluca. Siempre hay un millón. Sí. Justo. Es la familia que se hizo dos horas y media a la fiesta porque agarraron carretera, güey. Y el niño se rompe a los cinco a los quince minutos de haber llegado. Sí. La mamá sigue saludando. Ay, no puede ser. No puede ser. No. Justo como decías, cosas que pasan. Eso es típico. Típica señora a la que se le verga a sus niños. No, no, yo entiendo. No, así pasa. Así pasa. Que voltea a ver al niño con cara de hijo de tu puta madre. Porque hay uno que saben que lo empujó. Que lo único que puede ser. Y se está haciendo pendejo por ahí. Lo que sí es que hay que tener un poquito más de cuidado, ¿verdad, Alonso? Sí, sí, yo. ¿Por qué estábamos los dos brincando? Porque aparte de siempre, el niño que lo lastima es el que va y le avisa a la mamá, ¿no? Es el que tiene que salir corriendo y avisarle a la mamá. Mientras el otro está ahí tirado. La típica niña mamadora que cree que sabe. Solo porque es más alta que tú. Tranquilos, déjenlo. Hay que respirar en su nariz. Hay que respirar. A ver, dátela que sigue. ¿Cómo vamos, Jerry? Esta la manda Saúl Armando, que oñaco torros. Confieso que soy un pinche mal amigo, pues un día mi mejor amigo y yo fuimos a una fiesta y pues acá cuando acabó la fiesta nos fuimos a la casa de mi amigo. Resulta que le empecé a mandar mensaje a su ex. Ojo, él ya tiene nueva novia y ya lleva ratote. Creo que ya hasta se va a casar. Ay, si justificamos tu pinche chapulineo, culero. Sí, exacto. Le empecé a decir a su ex que nos fuéramos juntos a un lugar. Yo también andaba muy pedo y sé que no es justificación, pero es algo que aún no me perdonan. Ok, por lo menos. Salud, 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 salud. Obviamente no pasó a mayores. Nunca hubo nada. Mi amigo sí me perdonó, pero yo a mí no me perdonaré nunca. Ah, pues es que sí te mamaste, güey. La verdad es que sí, pero qué bueno que aprendiste. O sea, yo la verdad preferiría tener amigos asesinos que amigos chapulines. Esa es la escala de maldad en la que yo lo pongo. Es que, güey, ¿por qué? Porque nunca es justificación, güey. Y ay, iba a eruptar. Yo pensé que estabas por llorar, que te estabas acordando de alguna vez que te lo hicieron. Y dije, nada más, vean lo sensible que es este tema para el lobo. Me avanté, me avanté, me avanté. Ahí terminó. Sí, nada más dijo su pinche chapulín. Sí, nada más dijo. Ah, bueno, ahí se la lavan. Lo confesó y se siente mal. Ok. A ver, esta nos la manda Dul Carolin. O Caroline, no sé. Cuando iba en la primaria, tenía mente emprendedora y usurera. Como quien dice, era perrita, pero inteligente. En ese entonces, se empezaba a poner de moda las tiendas de todo por tres pesos. Iba a comprar y lo revendía en mi escuela en quince y veinte. Ay, cabrón. La verdad es que sí ganarle el quinientos por ciento, por lo menos. Gran negocio. Muy astuta esta niña, ¿eh? Pero lo peor fue cuando se lo revendía a una compañerita que no podía hablar. Lo poco que hablaba, no se le entendía. Así que, cotorros, ya se imaginarán quién era mi clientecita número uno. Así que se los encaretaba para antes de que pudiera decir no gracias. Pero lo peor fue cuando se lo revendía a una compañera. Usaba la típica técnica de Bob Esponja cuando vendía chocolates y decía lo que fuera para que les compraran. Cosas como que los lapiceros nunca se terminaban. Las banditas para el cabello eran de seda. Los llaveritos le atraían el amor. Cualquier cabrón afuera de Chapultepec. ¿No has visto lo de las fotos en Chapultepec? Los de los burritos o los caballitos. No, esos objetos que te dicen que te van a tomar una foto que te cuesta diez varos. Y en lo que te la toma, güey, al final te acaba poniendo un marquito todo pitero y te cobra cuatrocientos cincuenta pesos. Así es como le comenté el marquito de Cicida Mita. Bueno, si quieren nada más de 50. No, güey, me dijiste que diez varos. Es que por lo del marquito yo le pregunté y te empiezan a superhacer pendejo. Y como cada vez se te acercan más y se ven más hijos de perra, güey. Ah, doscientos, dijo, ¿verdad? Hijos de la verga, güey. Hijos de la verga. Pone las banditas para el cabello eran de seda. En fin, me aventaba unas mentirotas. Nunca tuve problemas y pues siempre traía la cartera llena. Hasta la fecha me remuerde un poco abusar tanto de la niña maldita. Si lo estás viendo, una disculpa. Tenía diez años. Ah, o sea, yo era una chavita con... O sea, que no podía hablar bien. No. Dijo que no podía hablar. No sé si tuviera alguna otra cosa. O sea, era muy reprimida. Sí, tal vez era tímida. Muy tímida. Tal vez, este, ajá, era introvertida. Ve todo a saber. Pero que se siente mal. Si lo estás viendo, una disculpa. Tenía diez años y me gustaba el dinero fácil. Saludos desde Canadá, cotorros. Hagan una gira por acá que queremos ir a verlos. Pues mira, estafaste a tu primer víctima y de forma bien culera. Ojalá tu vida siga mejorando. Pues ve, ya se acabó en Canadá, güey. Hasta acabó en Canadá, güey. Trabajando, ¿no? Ahora estafa silos, ¿no? Estafa canadienses que es triplemente más fácil, güey. Les traigo una mantita que les da diez años más de vida. Les dice a los canadienses, mira, con esto vas a saber bailar. Ya no vas a parecer arrítmico cuando salgas a los días. A ver, señora Johnson. Se lo juro por Dios. Se lo juro por Dios. Se va a volver a ver. Es muy cabrón como cuando un vendedor ya se decidió a te lo voy a vender, güey. Está dispuesto a mentir. O sea, hasta el grado de decirte te va a curar cáncer. Tengo un primo, güey. No mames. Le he comprado tantas cosas para que se calle el puto hocico, güey. Pero no para, güey. No, no mames. Y vende, y vende, y me pide prestado, güey. Es de los que tiene épocas, ¿no? De que así se acuerdan cuando vendía las licuadoras esas. Y después cuando era miembro de los gimnasios. Y siempre te lo vende como la mamada de mamadas, güey. Y ni siquiera él sabe qué hay adentro de la caja, güey. Es que hay gente que son vendedores natos, güey. Sí. Que, o sea, la neta, no tienen un criterio de qué es un buen producto. O sea, que nunca te hacen una recomendación real. Porque si tienen algo que ganarle, güey, saben, saben mentir, saben. O es más, a veces omitir verdades. De repente les preguntas algo en lo que saben que la respuesta es negativa. Y saben tomársela. No, le dan la vuelta, cabrón, güey. Pero yo creo que un buen mendedor no hace eso. Y esto es legal. Deja tú lo legal. Esto es mítico. O sea, güey. Como que encuentran cómo no responder. Es que utilizan lenguaje muy pomposo y rimbombante para darle la vuelta a pura cuestionamiento para el que no tiene respuesta, güey. Exactamente. Entonces, ¿por qué no tiene puta idea? Pero para quitártelo de encima terminas pagándole, güey. Ya dame tu pinche sartén que cura el cáncer. Ajá, justo. Le dan una ley a un folletito y ya saben todo sobre el tipo de aluminio que trae. Sí. No, no, a ver, esto es aluminio suizo. No, no, a ver. Es muy diferente al aluminio que se usa acá. Estromato. ¿No has escuchado del estromato? No, ni para bien. ¿Qué es el estromato? El estromato es un metal más fuerte que el diamante. Ya está comprobado por la reina Isabel. Sí. De hecho, la ANA, la Asociación Nacional de Aluminio, ya lo declaró como el aluminio más fuerte de todos. Tiene siete veces premio de la ANA. Y siempre se te avientan puras mamadas que tú jamás vas a poder verificar. Claro, güey. ¿Por qué sabrías tú cuál fue el aluminio más premiado del año pasado, güey? Qué fácil es nada más decirte que es un aluminio muy premiado, güey. O cuando te dicen, no, no, está comprobado científicamente. ¿Cómo se llamaba el científico? Disculpa. Wisconsin. Es el nombre del científico. No, tú eres Wisconsin. Todavía estaba por ahí. Jefferson. Jeffrey Tomansson. Jeffrey Tomansson. Sí, de hecho, por eso el metal Tomanzano es por Jeffrey Tomansson. Sí, exacto. Porque por eso no quería decirle, tú crees que me estoy titubeando y te va a trodar tu culero. Te va a trodar tu putazo. Te va a trodar tu putazo. Ve sacando la tarjeta. Esta la manda Alexis Hernández, la titula de Pelos. Qué oña, qué oña. Confieso que un día me encontraba a punto de hacer el sin respeto con mi entonces novia. Cabe destacar que los dos andábamos bajo la influencia de la hierba mágica. Comenzamos con un faje. Mano por aquí, mano por acá. Entonces yo intenté meter mi mano en sus pantalones y bajo sus bragas. Ella me detuvo. Me dijo muy asustada. No. A lo que dije, está bien. Si no quieres, no hay problema. Ella respondió, sí, sí quiero, pero me da pena. Continuamos y metí mi mano donde ya les había contado. Entonces entendí por qué le daba pena. Ella tenía el matorral muy abundante. A lo que en mi viaje se me hizo gracioso jalar su vello público. Jaja, sí, ella se enojó, se levantó de la cama y se fue. No hubo sin respeto, pero jamás volvimos a hablar. No mames, la película de firmes, una sacudida. Yo no sé por qué, entiendo, ¿no? Pero a muchas mujeres les da pena que no estar depiladas. Y yo, tú no tienes idea. Yo si veo ahí una colmena viviendo igual, yo ya traigo el chile. Mira, yo hago un lado las avispas. Sí, que no les dé pena. Y si es un impedimento para el otro pendejo, mándenle a chingar a su madre. No se merecen su tesorito. Un consejo que les doy. A ver, esto te nos lo manda Jam S. Pérez. Que oña, que oña, cotorros, espero y estén bien. Sin anónimo. El calzón volador. Pues resulta que hace aproximadamente 10 años salía a jugar con mis amigos de la cuadra. Éramos amigos chidos y nos divertíamos mucho. En una ocasión estamos jugando Stop. La neta, ya no sé ni cómo se juega. Pero poníamos castigos al que perdía. Entonces había un niño que era bien llevado con todos y de castigo le pusimos que le haríamos calzón chino. Éramos como 8 niños y con él éramos 9. Entonces, de tanto hacerle calzón chino, se lo rompimos y salió volando su calzón. Sí, se lo metimos hasta la conciencia. Y lo único que hicimos fue aventarlo a un terreno baldío para que nadie lo viera. Pero al día siguiente un perro lo andaba trayendo y su mamá del niño se dio cuenta que era el calzón de su hijo y estaba todo rasgado. Desde ese entonces ya no lo dejaron salir a jugar con nosotros. Saludos desde Tulancingo. A jugar con nosotros. Les mando un beso. Nada más salía que lo bulearan los hijos de perra. Ya no salió a jugar con nosotros. Ya no jugamos al lapidador. No, ya a Esclamín ya no lo dejan salir. Se pasa, los niños son bien mierda. Saludos a Tulancingo. Gran barbacoa la de Tulancingo, Hidalgo. Sí. Buena barbacoa. Yo apruebo, yo aprueo. No, nosotros no hemos ido a Tulancingo. Eso era de cuando todavía no nos iba bien, yo iba a Tulancingo. Hay que regresar. Pero me trataron muy bien. Yo tengo que regresar a Tulancingo. De las épocas en las que yo nos llenaba en Ciudad de México, por alguna razón llené en Tulancingo. Y recuerdo haber dicho, no mames, más pueblos en Hidalgo, güey. Güey, ahora que viajamos a Sudamérica, hermosos lugares todos, güey. Gente poca madre a su estilo cada una. Pero sí extrañas México. O sea, como que empiezas tú inconscientemente a decir, sí, pero es que México es tú. Y es que México es el otro. Sí, nos sentíamos como mamás que presumen a su hijo. No, no, es así. No, está padre, está padre. Parecíamos el personaje de What's Up. Sí, pero. Eh, bueno, nosotros tenemos pambazos y no andamos diciendo nada. Ah, bajita la voz. O sea, no, no. O sea, están ricas. Ah, el tamaño es que tú lo inventaste. Ok, ok. Perú, no mames, cómo se come en Perú, güey. Es más, repetimos restaurante. No mames. Tan rico comimos en un lugar que se llamaba Siete Caldos, Siete Sopas, Siete Algo. Las Siete Sopas. Es como su casa de Toño, pero con comida de allá. Exactamente. No mames. Como la casa de Toño. Nos llevaron uno mamadorcísimo, muy rico también. Pero mucho mejor. Pero el que repetimos tres veces fue ese, güey. Exactamente. Qué maravilla de lugar. De hecho, el que nos recomendaron mucho, a mi parecer, el restaurante estaba muy padre. La experiencia de ir a ese muellecito y todo bonito. Pero no comimos tan rico como en otros lugares. O sea, yo nunca he sido fan de la comida mamadora. Lo que te venden ahí es la experiencia, el lugar, el montaje. Pero si realmente quieres comer, en Perú debe de ser en los locales. Es la peor pechuguita cordon bleu que me comieron. Sí, Jorge y Ricardo de Hablando Huevadas nos llevaron a donde teníamos que comer ese tipo de comida. Hablando Huevadas, la cotorriza de Perú. Un diverso. Nos conocimos. Impresionante. Y qué locura lo parecido es que somos un chingo de cosas. ¿Saben? O sea, los dos tienen a un Ricardo. Sí. Los dos tienen a uno que usa gorra. Los dos tienen a uno que nunca se quita la gorra. Los dos los produce un Gerardo. Sí, es verdad. Los dos igual de drogadictos. Igualito. Y creo que hasta usan la misma graduación de lentes. Sí. O sea, porque se les veían los lentes igual. Mismo corte de pelo, uno un poquito más largo que el otro. Sí, exactamente. No, no, no. Una cosa, güey, de verdad, sí, habían tantos momentos en los que decía, qué verga se está pasando. Güey, parecía Springfield y Sherbyville. Tal cual, güey. Ese suspiro de Dios en el que... Dos cosas igualitas. Sí, no, mami. Muy cabrón. Y paso los dos. Qué maravilla de cabrón. Igual les encanta jugarles al verga con la comedia y con los rematitos acá irreverentes. A Jorge le encanta el coleccionismo, igual que a mí, güey. No, y se pusieron a ver videos de fútbol, igual que a mí. Yo decía, ¿qué está pasando? A los dos Ricardo no les gusta nada de eso. Igualito, güey. Igualito. Muy, muy cagado. En este caso yo soy el mismo, el del gordo y el del de gorra. Acá sí es uno y uno. Les mandamos un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Sí, al público hablando de verdad. Y pues bueno, con eso terminamos el Anecdotario. Anecdotario. ¿Te parece si nos vemos unos que oña datos? ¡Órale! ¡Órale! ¿Qué viste, viste? Hay un güey en TikTok que hizo la canción de los que oña datos. Buenísima. Y me siento muy mal de que en este momento no me sé tu nombre, pero muy verga. Pero estás muy cabrón. De verdad, repetimos anécdotas, no es personal. A veces no me acuerdo ni de nombres de mi familia, pero eres un pinche rifado. Está cabrón. Pero a ver si hasta las pudieras poner, Jerry. Sí. ¿Qué oña con esos datos? Esos datos están muy que oña. Igual el lobo siempre se equivoca. Él dice, ¿sabías qué? Pero luego dice, ¿qué oña? Envió los datos unos minutos antes de que empiece la sección. Porque estos son los que oña datos. Y yo soy Jerry. Y luego nos demanda por usar su música, ¿no? No, no es ese ojete, güey. No, ya ve. El güey coyote. El güey coyote. El güey coyote. Fíjate, un nombre que no se nos debería de olvidar, ¿no? Exactamente. El güey coyote. Fermín, Fermín. Fernando Felipe. Sebastián Najera. Coco. Corindo. ¿Qué oña con qué? Corindo. Esta abuela se enteró que le quedaban pocas horas de vida por causa del cáncer y las disfrutó fumando marihuana con su nieto. Ah, huevo, señora. Qué chido. Ves, están bien contentos, güey. No mames, yo espero ser ese nieto. ¿Qué oña con que en 2012 una pandilla en México secuestró y mató a la hija de 20 años de Miriam Rodríguez? Sin la ayuda de la policía y el gobierno, decidió cazarlos uno por uno por todo México hasta que estuvieran muertos o en prisión. No mames. Usó armas, identificaciones falsas e incluso disfraces para perseguir a los hombres que asesinaron a su hija. Ya lo habíamos leído. Ya lo habíamos leído esto. No, no lo hemos leído, pero yo ya conocí el caso. Van a sacar una película. Yo ya conocí el caso. No deja de ser impresionante. Habíamos leído que iban a sacar una película de eso. Ándale, sí. Es que no mames. El de la izquierda se parece un poquito a mí, güey. No mames. Lléname de tatuajes y quítame el injerto, güey. Ya acabas de dar 267 memes. Vierga un poquito así, güey. Qué cabrón, güey. Es que no puedo ni siquiera imaginarme estar en sus zapatos, güey. Qué puto horror. Si pierdes la cabeza y con toda y justa razón, güey. Yo por eso, yo por eso la neta no comprendo. No en este sexenio, también en el pasado, en el sexenio que ustedes quieran. Yo por eso no comprendo cómo hay fans de la política. Y por fans de la política, me refiero a güey. Es que siguen a los políticos como si fueran jugadores de fútbol, güey. Que los apoyan en lugar de exigirles, güey. Que los defienden en lugar de indignarse, güey. Obviamente, en un país como el nuestro, si matan a un familiar tuyo, la única manera de que encuentres justicia va a ser propia, ¿sabes? Porque si no, ahí tienes, lamentablemente hemos visto en casos recientes, güey, a familias que justo están buscando justicia a las que nunca se los van a dar, güey. Sí, güey. Qué de la verga. Y qué cabrón que esta señora dijo, pues, yo me encargo, güey. Chequen esto. Yo me encargo. Doña John Wick. Sí. No sé quién es. Ustedes tienen a John Wick. Nosotros tenemos a Miriam Rodríguez. Sí. Sí, se llamaba Miriam Rodríguez. Sí, Miriam Rodríguez. Nosotros tenemos a Liam Neeson. Liam Neeson. Qué oña con que una mujer canadiense... Ah, no, te toca a ti, a mí, ¿verdad? Ya, ¿quién sabe? Qué oña con que una mujer canadiense llamada Laura Facanello perdió la memoria debido a una lesión cerebral en un accidente. Dos años después de conocer a Brayden nuevamente, ella se enamoró de él y se casaron otra vez. Ah, pero también ese güey ya se sabía los hacks. Sí, ya sabía. Ya también sabe. Ya también sabe, exactamente. Más bien, ahí te viste bien, pinche vivo. Déjame, déjame, adivino tu color favorito. Verde. Hola, ¿qué onda? Me llamo Brian, me mama el rey león. No mames a ti también. Uf, me encanta con un chocolate caliente. ¡Cállate! Ya a la hora de coger, permíteme tantito. Yo sé que es por acá, pezón aquí. Ya sé, ya sé. ¡Ah, por Dios! Ya sé. Y ahorita está llegando... Están llegando unos nuggets. Ya sé, ya sé. ¡Extra barbecue! Sí, güey. Pues ya tienes todo perfectamente trazado para nombrar, güey. Más bien, ¿qué pendejos si la segunda vez lo mandaba a la verga? Nomás, ya habías pasado ese examen. ¿Cómo que reprobaste? O es tan perfectamente igual a ella que le asusta y lo manda a la verga, ¿no? Ándale, eso también puede pasar. No mames, pinche loco, güey. No, no, no. A mí me gusta que sean diferentes a mí. Si no, para eso me caso conmigo misma. Qué cabrón. Y sí tienes que amar mucho a alguien para dos veces hacer el mismo intento. Pues es que no mames. Dos veces poner en juego la mitad de todas tus cosas, güey. No, no mames. El 50% de todo tu dinero y tus propiedades. Dos veces lo jugaste a la misma persona. Este güey estar completamente enamorado, güey. Imagínate que yo pierdo la memoria y Charina, al contrario, lo aprovecha para mandarme a la verga. Y que yo nada más tengo que fingir hacerme loco cada que la veo, ¿no? Sí, sí. Yo la mando con el negrote así. No, no. Era de... Antes de que fuera comediante, trabajábamos en el mismo call center. Hola, Rosario. Rosario. Aparte, ya no le digas a Charina. Ya le dices Charina. Porque nos da miedo que cuando digamos Charina, se te activa y te acuerdes. Y pues lamentablemente ahora ya está con la mar. La mar. Que oye con que una tienda una vez cerró por completo para que Michael Jackson pudiera cumplir su sueño de comprar solo en un supermercado. Ese era el sueño de Michael Jackson. ¿Qué tan famoso tienes que ser para que tu sueño sea? Es que cómo da vueltas la vida, güey. Mira en un supermercado. Cómo da vueltas la vida. Güey, Cristiano Ronaldo decía en una entrevista reciente en el reality de su esposa, de Georgina, que de los días más felices de su vida es cuando con unas máscaras pudieron subirse los juegos mecánicos de Disney en París, güey. No más. Un cabrón que tiene 250 coches en su garage. Que se podría comprar en el Disney, ¿no? Sí. Podría mandarlo a poner en su jardín en ocho horas. Ajá. Para Cristianito. Quería experimentar lo que se sentía al poner las cosas en una canasta. Imagínate, esos son sus sueños. Imagínate cómo se debe de sentir poner la marucha en el carro. Oh, it's amazing. It's the mayor soup. Imagínate, güey. Que he quedado todo emocionado. Some sodas. Mmm. Some sodas. More tuna. Some tuna, kid. And some mayonnaise. Some barbecue. What's up with you? Güey, imagínate. ¿Cómo? ¿Dónde están los cerillitos? No hay cerillitos aquí. El peor día de mi vida. No, son de los viejitos. Ya llegó uno, me comentan. Le dije que Soriana, no. Imagínate. Ya comentan que ya llegó un cerillito, señor Jackson. Don Fermín, mucho gusto, Michael. No. Qué oñaco que Megan Fox confirmó que ella... Eso sí lo leí hace rato, güey. Hace poco. Ella y Machine Gun Kelly beben la sangre del otro. Solo son pocas gotas. Pero sí, en ocasiones consumimos la sangre del otro solo con fines rituales. No, me queda claro que es para fines rituales. Me voy a arriesgar a que me pase lo que con Bad Bunny cuando yo decía que era muy malo. Pero yo siento que Machine Gun Kelly es de lo más sobrevalorado que hay. Ni rapea tan verga, su música ni está tan chida. No, ni siquiera me parece un güey galán como para tanto que lo maman, güey. Es que la gente se da cuenta cuando estás forzando un personaje, güey. Eso siento que está forzando el estoy loco, güey. O sea, lo de la sangre como por qué lo confesarían. No sé. Este cuate no me cae bien. No, me cae bien. Me sentí como... No, no te conviene, me gana. Me sentí como señor... Este cuate, la verdad es que... No, no, es mal hablado, es grosero, está tatuado. Siento que está sobrevalorado. Todavía por el otro lado, por ejemplo, ahorita que están de moda estos güerillos tatuados que traen las Kardashians, como que ya cambiaron a los basquetbolistas, por ahora vámonos por blancos tatuados. Mínimo Travis Barker yo creo que es la verga, es un baterista pasado de verga, güey. Pero qué cabrón como si hacen eso, ¿no? Ah, sí, dijeron, no, ya pasaron lo de los negros. No, no, no. Ahora ya que parezcan maras. Eso es lo nuevo, eso es lo nuevo. Pero blancos, o sea, tampoco moremos. ¿Sabes? O sea, ya se fueron hacia eso. Eso es lo nuevo que traen las Kardashians. Y todavía Travis Barker, va, venga, gran baterista. Yo amaba Blink-182. Pues es que sí, güey. Por lo menos viene de un respaldo de carrera con Blink-182 pasado de verga. Este güey todo el tiempo, además, está haciéndola de pedo y teniendo problemas con mil y un personas. Y Megafox también súper bala baja, ¿no? Como que se perrieron ahí los dos. Yo, de hecho, me volví a enterar de ella porque estos dos los veo en todos lados. A Machine Gun Kelly y a Megafox salen en todos lados, güey. Los veo en todo tipo de revistas, reportajes de eventos. O sea, como que siempre salen las fotos de ellos de que estuvieron, a pesar de que ni he visto una peli de Megafox últimamente. Yo Machine Gun Kelly hizo lo que se llama así. Ni conozco a alguien que diga, uy, güey, ¿no escuchas Machine Gun Kelly? Yo solo sé que se llama así porque se me hizo simpático el nombre. Es como... ¿Me podrías decir que era beisbolista? Claro, güey. De hecho, no conozco a alguien que sea muy fan de Machine Gun Kelly y que me diga, güey, me mamo. Yo creo que ni Richie, ¿no? Sí. Richie es fan de todos. Richie es fan de todos. Richie es fan de todos. Se volvió a mirar un video llorando de Richie, güey. No mames, justo le escribí. Se le hicieron mirarles dos TikToks. Uno en el que sale llorando en el festival y otro en el que sale acá como... Ya como el señor Burns cuando piensan que es un alienígena, güey. Amo a todo. Sí, sí, sí. Sí, cagadísimo, pinche Richie, güey. Qué manera de sentir fuentes de Ortiz, ¿eh? Es que no conozco a alguien a quien le apasiona la música así como a Richie. No, y él sí, para que veas, es todo lo contrario a lo que acabamos de decir. Cero mamador. Este güey sí lo vive en Silos. Genuinamente le mama, güey. Güey. Qué cagado. A mí hasta la fecha me da risa que Richie viaja alrededor del mundo para ver a bandas menos famosas que él, güey. Sí, y todavía los taggea bien felices, güey. De repente te metes a ver a quién voló a ver a Finlandia, Richie. Te metes a Instagram de la banda. Oh, los Undertoken, güey. No, mames, son la verga, güey. Y ves que tienen así, Undertoken, 4200 seguidores. Y tú no mames. ¿Qué hace Richie sin playera? Ya está adelante, güey. En el consienzo de Undertoken, güey. ¿Por qué lleva seis fotos con ese de la guitarra? Y lo ves que está bien emocionado. Hoy conocí a Undertoken. Cuando seguramente Undertoken está, ¡Vino Richie O'Farre! ¿Qué oña con qué? Te toca a ti o a mí otra vez. ¿Hay más que oña de dos? Sí, hay uno más. Ah, yo pensé que ese era el último. ¿Cómo vamos, Jerry? Qué oña con que los primeros policías australianos eran criminales. La primera fuerza policíaca estaba conformada de dos herreos bien portados. No, pues gran idea, ¿no? Güey, o sea... No se me hubiera podido ocurrir algo mejor. De todo fue un volado. O sea, yo creo que el hecho de que hoy sea un dato curioso es porque funcionó. Pero imagínate que escogían a los 12 que no eran. Ya llegó la policía y los policías están agarrando a macanas a todos en la calle, güey. Entrando un sebe con la macana así en las vitrinas. Un policía metiéndole a alguien en una macana por el culo. ¡Justicia! Necesitamos erradicar los violadores en Estados Unidos. ¿Cómo ven Ted Bundy? Él sabe lo que hace. Si alguien sabe de eso, estés. Déjenme convencerlo, déjenme hablar conmigo. O sea, sí se ha dado que criminales se vuelvan consejeros del FBI. No, entiendo, pero de cuello blanco, ¿no? Sí, exacto. No agarras al destripador de Wisconsin. Ya darle a los 12 su uniforme. Bueno, chicos, buen lunes. Esperando así en las oficinas a que lleguen a que te digan cómo estuvo su turno. El piro maníaco así en la gasolinera. Con la macana me llevas a ver. ¡El cubrebocas, caballero! ¡Cubrebocas! ¡Guau! Pues Australia me sorprendió con ese dato, ¿eh? Güey, está, está, cabrón. Eso y que boxean canguros como que no te termina de encantar. De repente escuchas cosas cabronas como cuando se deshicieron de las armas y que dejaron de haber matanzas. Y de repente escuchas peleas canguros. Sus primeros 12 policías eran criminales. Ok, pues por algo no son así tan populares, ¿eh? ¡Guau! ¿Te quieres dar otro o te parece un buen momento para terminar el episodio? Está bien. Sí. Amigos. Amigos. Gracias por vernos una vez más. Gracias por el apoyo. Gracias por sus risas, por sus likes, por sus comentarios. Fuera de broma, muchas gracias. Sí. Muchas, muchas gracias. Este canal ya llegó a dos millones de suscriptores. Sí, denle like otra vez a los videos porque nos merma. Pero el otro, mi canal en el que salimos los domingos, todavía no llega al 2. Estaría muy padre si se suscriben. Si les gusta este contenido y no se han suscrito, háganlo. Es exactamente lo mismo con otras fotos del canal. No sean malos, no sean malos. Pónganlos igual, ¿no? Y pues nada, esperemos que estén muy bien, que tengan una semana bien chida. Disfruten a sus mamás, pásenla rico, coman sabroso y nos vemos el domingo. Se les quiere mucho a todos. Les mando un beso. De todos. De todos. De todos. Señores, señoras, ladies and gentlemen.